Hasta que la Federación tase el aumento salarial que será autorizado para los sindicatos en la revisión protocolaria anual de contratos laborales, Rectoria de la Universidad Michoacana determinará la oferta que al respecto hará a profesores y empleados para incrementar lo correspondiente en la revisión legal anual de este 2016. El Sindicato Único de Empleados demanda 12% de aumento directo al sueldo y 3% a prestaciones, por lo que ha interpuesto ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje el emplazamiento a huelga para estallarla el 18 de febrero próximo, en punto de las 19 horas. En tanto, el Sindicato de Profesores exige un 10% de aumento directo al salario y 5% a prestaciones, habiendo interpuesto un emplazamiento a huelga para el 15 de febrero. El rector Medardo Serna González, quien aún no se reúne de manera directa con los líderes ni del SPUM, Gaudencio Anaya Sánchez, ni del SUEUM, el virtual Eduardo Tenaflores, refirió que, no obstante, la regularidad de los pagos quincenales de la nómina universitaria está garantizada a partir de este mes de enero, quede como quede el aumento, ya que va iniciando el ejercicio fiscal de este año y hay un presupuesto formal para la institución Nicolaita que logró fuese ampliado en cerca de 380 millones de pesos más. Finalmente, el rector lamentó no haberse podido reunir hasta el momento con los líderes de los dos sindicatos universitarios de manera directa, pero dijo que no se ha roto la comunicación y las partes jurídicas se mantienen en contacto. Teresa de la Torre, respuesta.